Los alcaldes de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya y el de Buenos Aires, José Rojas, tendrán una suspensión sin goce salarial del 15 y hasta el 29 de enero de este año, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones por medio de la resolución del 8 de enero de este 2024. También el suspender las dietas a los regidores propietarios Hans Cruz, presidente municipal de Pérez Celedón, José Chavarría de la Municipalidad de Corredores, José Porras de la Municipalidad de Osa y Rolando Gamboa de la Municipalidad de Cotobrus en ese mismo periodo de tiempo. Esto tras las diligencias de ejecución de sanción administrativa dispuesta por la Contraloría General de la República contra estos funcionarios de elección popular de cantones de las provincias de San José y Punta Arenas. Con fecha 13 de octubre de 2023, la Contraloría General de la República envió la nota al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo el expediente número CGRPA 2021-05067 sobre la Extinta Federación de Municipalidades de la Zona Sur. Se ordena a los departamentos de recursos humanos de las municipalidades de Pérez Celedón, Corredores, Buenos Aires, Osa y Cotobrus, o a la dependencia que realice las funciones de registro de asistencia y de pago de salarios de los servidores municipales en el respectivo gobierno local que, según corresponda, tengan suspendidos sin goce de salario dieta en el caso de los regidores a los señores Cruz Benambur, Montoya Rodríguez, Chavarría Hernández, Rojas Méndez, Porra Jiménez y Gamboa Zúñiga desde el 15 y hasta el 29, ambos de enero de 2024. Se indica en el documento del Tribunal Supremo de Elecciones que tiene copia TVSUR Noticias. Durante el citado laxo, las alcaldías de Pérez Celedón y Buenos Aires serán ejercidas por las respectivas vicealcaldías primeras, tratándose de las regidurías de los gobiernos locales cuyos titulares estén suspendidos. El cargo será suplido conforme a las reglas usadas por el EDIT que corresponda. Tomen nota los consejos municipales, las alcaldías y las vicealcaldías primeras de los gobiernos locales a los que pertenecen los funcionarios suspendidos. De lo dispuesto en esta resolución administrativa, precisa también la resolución. Este tema fue dado a conocer durante la sesión municipal de este martes en Pérez Celedón y el documento llegó a la correspondencia. El regidor Orlin Quirós hizo referencia al tema. La resolución de la Contraloría General de la República que solicitaba la suspensión del señor alcalde y del señor presidente municipal por 15 días por supuestos o más bien por actos de malos manejos de dinero con el tema de FEMSUR. Ahorita me acaba de llegar a las 12 y 24 pm una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de ese mismo perfil falso que se llama Sofía Carrillo, donde dice que se queda en firme y el Tribunal Supremo de Elecciones ordena la suspensión del señor alcalde Jeffrey Montoya Rodríguez y del presidente municipal Hans Cruz Benambur a partir del 15 de enero del 2024 y hasta el 29 de enero del 2024. por efectivamente demostrarse que incurrieron en varias faltas en cuanto a manejos de dineros y respeto a la, digamos que a la ley o a los reglamentos vigentes en cuanto a esta federación que fue creada para el desarrollo y para proyectos para el desarrollo de la región bronca y que fue prácticamente desaparecida de manera momentánea en medio de muchas dudas hace ya más de un año. Al respecto, Jeffrey Montoya, alcalde, dijo que se sigue el debido proceso de impugnaciones sobre este proceso. El procedimiento ese de la FEDEMSUR, pues ahí sigue el debido proceso y sus respectivas revocatorias e impugnaciones por ahí viene en correspondencia lo que corresponde a eso que indicaba don Olding recuerden que el último estado fue que lo trasladaban de la Contraloría al Tribunal Supremo de Elecciones ya está en el Tribunal Supremo de Elecciones y es lo que nos están notificando usted que tiene información legal sabe que eso tiene su debida impugnación bueno, entonces no tiene información legal Cabe indicar que los hechos investigados fueron en la Asamblea General de FEDEMSUR en mayo de 2019 donde acordaron con donar deudas y el ente Contralor determina que la organización no estaba facultada para tomar esta decisión los funcionarios involucrados estaban en esa actividad es un proceso que inicia en febrero del año anterior en la Contraloría posteriormente se presentó en recursos de revisión y ahora se traslado al Tribunal Supremo de Elecciones que emitió esa suspensión al finalizar la sesión del martes consultamos tanto al presidente municipal Hams Cruz como al alcalde Jeffrey Montoya pero no se refirieron en cámara mencionaron que esperan hacer una apelación en conjunto también en TV Sur Pérez Celedón consultamos al respecto al Tribunal Supremo de Elecciones sobre esta sanción y si se podía apelar por medio de la oficina de prensa se nos informa no, es que es de ejecución lo que se dio a apelar en la resolución de la Contraloría indicaron en la oficina de prensa